Y hola a todos, bienvenidos nuevamente más en mi canal, un episodio de más de Fortnite, ha llegado a una skin llamada Adelphi Vaya nombre gente, vaya nombre A ver, ese es un skin que no voy a conseguir personalmente, pero si quería venir a hablar un poquito del skin a ver que me parece que es el rollo A ver, como su nombre lo indica, tiene inspiraciones elficaces digamos, comillas comillas Lo que más tiene es como el rollo de la naturaleza, porque si que tiene que su ropa claramente está como hecha con plantas, hojas, etc Es un poco el rollito que tiene, pero fuera de eso, es un skin extraño Para mí personalmente, para mi gusto personal, no soy muy fan, voy a serles honesto, no soy muy fan Está bien, pero no es increíble, además que tenemos dos estilos que lo único que cambia es con o sin la mascarilla Lo que sí que es cool es que se mantiene el mismo estilo, vean que la mascarilla también está hecha con esas como lianas digamos que tienen el resto del traje Vean que en el cuello por ejemplo también tiene esas lianas, en la cabeza, en la parte aquí del costado digamos también tiene un poco de esas lianas Es lo que digo, tiene como un rollo muy natural extraño y además que los guantes, no sé por qué razón tienen como las palanjas, los huesitos y demás Lo hay un poco extraño, no sé, es un extraño Esa es mi opinión, mi opinión profesional Fuera de eso, la skin también nos da una mochila que se llama aguijón luminoso Que lo curioso de esto es que no son picos interactivos Dígase, estos dos cuchillitos verdes no son para nada el pico de la skin como tal Porque el pico de la skin lo venden por separado y es este de aquí, que se llama filo luminoso Tengo que decir, de estas dos cosas creo que esto es lo más valioso Porque este pico creo que es mucho más interesante De hecho si le pones a ver detalles van a darse cuenta que tiene un impacto especial Si es que me deja hacer, ahí está, si tiene un impacto especial Tiene un impacto muy diferente a lo normal Es una explosión verde como de energía digamos Porque no le llamaría ni siquiera humo Y además también cuando un impacto salen como un par de luciérnagas volando cada vez Lo que también es bastante interesante Lo digo porque este tipo de accesorios puede ser muy clave para alguna combinación Estoy seguro que más de uno de ustedes estará viendo esto y es como Oh, esto se lo puedo poner a tal skin Esto se lo puedo poner a tal otra skin Más porque el color verde no suele tener mucha representación en los accesorios Así que aquí es donde yo digo Ok, esto sí lo veo Esto tiene su futurillo Así que es lo que yo diría Personalmente los 500 del pico me parece mucho mejor inversión Que los 1200 de Adelfa Porque es que Adelfa no es mi rollo ¿Qué quieren que les diga? Es la realidad No me parece la mejor skin del mundo Como ya les dije mi review es Fuera de eso Si les gusta a ustedes Sí, digo Obviamente cada quien con su rollo Si a ustedes sí les agrada la skin Ya sea Adelfa o el pico Como les mencioné Recuerden que pueden utilizar el código 8bitserra en la tienda Y conseguirla a ella O todo lo demás que está en la tienda el día de hoy Porque también aparte de eso está el lote de Zika Que tiene Cerver Algún día tendré esta maldita de la Delta Es tan increíblemente épica No sé ni a quién se la pondría Pero es que vean la epicidad de esta porquería Es increíble Está el lote de días de ensueño también Nada mal, nada mal Tenemos el lote brillo de neón Un poco X No soy fan No soy fan Sorry Mirasol Corazón oscuro Avispa Presumir como lino Hágalo Hágalo Eso Goyo Dele 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 Muy bien Como el Este es un gesto buenísimo Es muy gracioso Con ciertos personajes Puede ser muy bueno Es un Es raro Pero ese es el punto Mosaico crepuscular Que se lo regalaron en algún punto Ahora ya está en la tienda Vaya Obviamente todo lo Jujutsu Kaisen Que ha estado estos días Ayer regresó Plata y hechicería Mi esposa Este Siri Ya todos lo saben Ahí está Hola ¿Cómo está? El pack de niveles Que también se podría Y el pack que hablamos hace poquito De esta nueva skin Que salió Y además que creo que Hoy regresó El lote este De Tintagonías Para mí personalmente Mi bananín Favorito Probablemente Cosas personal Que quieren que les diga En fin Es todo por ahora ¿Qué les ha parecido el skin? Y todo lo que está al día de hoy en la tienda Nos vemos en el próximo episodio Y en la próxima Bye 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.